Hace exactamente 16 años, a esta hora, murió después de varios días de hospitalización mi amigo Gilberto Rincón Gallardo Imeltis. Tenía 69 años de edad, parece que fue ayer. Gilberto decía que la política es conflicto pero también cooperación, es competencia y corresponsabilidad a la vez, es confrontación al tiempo que es conciliación, es reparto y construcción, es compromiso con la realidad y la verdad, es racionalidad del argumento y rechazo a la búsqueda artificial de exclusión y derrota como finalidad óptima. Lo dijo en una carta que le envió al entonces presidente del PRD, hoy presidente de la República. Comento lo anterior, para decir que la política hoy es un agandalle, cochinero, engaño. Y lo vemos, ya que apenas habían pasado minutos que la sala superior del tribunal daba la supermayoría a morena y aliados, cuando la dirigencia del Partido Verde, aquel partido que fundaron en los 90 algunos grupos de ecologistas y que hoy se ha convertido en un partido negocio, anunció que cedía 15 legisladores de su bancada a los morenistas, para que les permita conservar por tres años el control de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y con esto el control total. Este órgano es considerado el órgano máximo de decisión política y administrativa y hoy ya tienen doscientos y tantos legisladores, o sea, más de doscientos cincuenta y uno. Los verdes hicieron un trabajo sucio, inmoral, pero debo decir que es legal y la ley es la ley. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron también con el PRI. Y Ricardo Monreal, flamante coordinador de la bancada de Morena, aquel hombre demócrata que conocí en la cincuenta y cuatro legislatura, gracias a un amigo común veracruzano ya fallecido, Alfonso Luna Alfeirán, en lugar de decirles no, esto no es ético, les dijo bienvenido el regalo. Cochinero en la política. ¿Cómo nos hace falta Rincón? Me beberé un trago en su recuerdo.